¿Cómo logramos este acople correcto? Bueno, ¿cómo logramos entonces este acople correcto? ¿Cómo llevamos a nuestro bebé al pecho? Esto que muchas veces no nos explican y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, desde la fisiología de la lactancia hay una posición que es biológica, que es cuando la mamá está acostada y el bebé está acostado arriba de la mamá, en esta posición, en lo que se llama la posición biológica. En esta posición únicamente, el bebé se prende al pecho de forma autónoma, o siquea, busca, levanta la cabeza solito, ejerce ese olfato al estar en su hábitat y levanta la cabeza y cae adentro del seno materno. Y lo hace, obviamente, oliendo, sintiendo, cuando reconoce que el pecho está cerca, levanta la cabeza, abre la boca y cae. Esto el bebé lo hace de forma, digamos, autónoma, solo en la posición biológica. Ahora, cuando yo salgo de esta posición, que no suele ser una de las posiciones que más usamos al amamantar, si nadie nos la explica o nos guía, cuando salimos de esta posición y vamos, por ejemplo, a esta, que es, digamos, la posición clásica o posición de cuna, acá somos nosotras, somos las mujeres, las madres, las que tenemos que guiar al bebé al encuentro con el pecho y a lograr ese acople correcto. Entonces, vamos a trabajar un poco cómo es esta técnica del acople y cuál es la posición que más favorece hacerlo de forma correcta. Esta es la posición clásica o posición de cuna. Que no es una posición que favorezca el acople, ¿sí? Probablemente sea la posición que más utilicemos para amamantar a lo largo de nuestra lactancia, pero yo no la sugiero al principio. ¿Por qué? Porque cuando una mamá se encuentra con su bebé en esta posición, no hay un control, digamos, del acople. No hay un control como efectivo en el encuentro de la boca del bebé con el pecho materno, ¿sí? En cambio, la posición reversa, que es la que vamos a ver ahora, sí permite que hagamos un acople correcto. ¿Qué es lo que necesito tener en cuenta? Que las manos tienen un papel fundamental. Porque yo lo que necesito es tener el control de esas dos partes que necesito acoplar. La cabeza o la boca del bebé y el pecho, ¿sí? Entonces, esta posición, la posición reversa, me permite utilizar las manos para controlar estas dos partes. Es muy importante que el bebé se encuentre sostenido, que esté como sostenido en un almohadón, porque las manos no lo van a sostener, ¿sí? Entonces, que tengamos un almohadón que nos permite el sostén del bebé a la altura correcta, a la altura del pecho. Y entonces, nuestras manos vamos a utilizar una para sostener la cabeza del bebé. El agarre y la cabeza debe ser firme, sin miedo. Esta zona acá, detrás de las orejitas, ya está, digamos, osificada y podemos agarrar, ¿no? Porque las mamás a veces tenemos temor de cómo manejar, más si es nuestro primer hijo, esa cabecita del bebé. Pero saber que acá, acá abajo, ¿sí? Como si fuese una vinchita, detrás de las orejitas, en la base de la nuca, vamos a tomar a nuestro bebé. Obviamente, este bebé va a llevar esa cabecita para atrás, pero ahí le damos como sostén con esta parte de la mano, ¿sí? Este sería una de las partes fundamentales del acople, el agarre firme, contundente, de la cabeza de nuestro bebé. Y la otra mano va a ocuparse de gestionar, digamos, en la otra parte de este acople, que es el pecho materno, ¿sí? El bebé vemos que está en la misma, digamos, en la misma posición que lo que sería la posición clásica o de cuna, pero lo que acá cambia y que es fundamental para el acople correcto es el uso de nuestras manos, porque eso es lo que garantiza poder hacer esta maniobra, ¿no? Entonces, una vez que tenemos al bebé bien sostenido, que entonces se puede ordenar en usar su energía para encontrarse con el pecho, tenemos nuestra mano que va a guiar la cabecita del bebé. Recordamos que en la posición biológica el bebé encuentra solo el pecho, pero al estar, digamos, ubicado de forma lateral, ¿no? Enfrentado al pecho, pero de forma lateral, ya no tiene como la posibilidad de meterse solo en la teta y entonces tenemos que guiarlo con nuestra mano, ¿sí? Y entonces tenemos la mano que también sostiene al pecho y que va a permitir ese acople. Lo que vamos a hacer es achicar siempre la lola, esto es muy importante, el achique del pecho. Este achique puede ser en forma de U o en forma de C según la orientación de la boca del bebé. Lo importante acá es que los dedos que achican la lola, que hacen como este sanguchito, tienen que quedar paralelos a la boca del bebé, ¿sí? Entonces, si el bebé viene con su boquita así, yo no puedo achicar así, porque lo estaría haciendo como perpendicular, lo cual haría que esto fallara. Entonces voy a venir como en forma de U. Achicar el pecho con los dedos paralelos a los labios del bebé, estimular desde la nariz hacia abajo, ¿no? Como ahí con el pezón, hacer este estímulo para que el bebé abra la boca y solo ahí, cuando el bebé abre la boca y ejerce como ese reflejo de búsqueda, entonces, como lo estoy sosteniendo desde acá, lo meto, digamos, lo estampo, me gusta decir a mí, no es que lo vamos a estampar contra la lola, pero sí, o sea, tenemos que ser contundentes en el sentido de que ese, a veces, ese medio centímetro que se gana entre acercar a un bebé o llevarlo con firmeza, ¿no? Con amor y con firmeza adentro de la lola va a generar justamente ese acople profundo, esa boquita que toma la mayor cantidad de tejido areolar y que inicia la succión y desencadena una óptima transferencia de leche, ¿sí? Esta es, para mí, la mejor posición para controlar el acople y poder llevar al bebé bien profundo adentro de la lola y que pueda ejercer, digamos, una transferencia de leche correcta y a su vez no tener ninguna molestia y ningún dolor.